Les saluda Roger Panka Hoy nos encontramos en Puno, Perú como siempre Hoy vamos a ver un costumbre Estamos en Perú Vamos a ver un costumbre cuando una persona fallece Entonces nosotros pues lo regresemos de esta forma Hoy día es primer día, lunes, decimos día de los almitas Y así pues lo armamos de esta forma Y... Aguanta la música porque siempre la cosa trabaja la música Un poquito nomás A ver mi camarada, una enfocadita Mira, así lo hacemos Es un costumbre, una tradición en Perú Así lo hacemos Cuando una persona muere pues no Los echamos de esta manera Lo brindamos, su foto, así Las velitas, las flores Las comidas que siempre en vida a él le ha gustado Y mañana nos vamos al cementerio Bueno, en otros países debe ser muy diferente El costumbre no siempre es igual Hoy estamos en el velatorio de un año De mi primo Dionisio Galín Por supuesto que sí, estamos en su casa Pues hace un año el partido se fue al otro mundo Entonces nosotros pues que lo estamos recordando el primer año Y vamos a dar unas cuantas palabras de aquí De mi primo César Cowie Vamos César, pasa por este ladito A ver, dale unas cuantas palabras ¿Cómo es su costumbre en Perú? Bueno, disculpe primo Aquí nosotros por primera vez El primer año que estamos haciendo el costumbre Todos los santos esperando Siempre a mi cuñado Que me dejó hace un año Este es el primer año que es velatorio Por todos los santos En realidad Recordando un año más Este es el primer año Gracias A Dios A todos los que estamos aquí presentes Los que han querido a mi cuñado A mi cuñado lindo Todos están los compás Los primos Nosotros hemos esperado Un poquito Que es el cariño que tenemos Lo hemos esperado con todo eso A mi cuñado Pues yo sé que mi cuñado lindo está acá presente No lo vemos, ¿no? Nos ama, nos quiere, estamos Pero toda esta pandemia Lo fregó todo De repente hubiera sido un poquito Un poquito más grande Pero por la pandemia Le hemos hecho Una pequeña La espera en todos los países Está con nosotros Gracias, señor Estamos acá ¿Qué puedo decir más? Gracias a todos Acá los compadres Los vecinos Los que aman Entonces yo digo Gracias a Dios A usted también está presente Acá los vecinos Los que quieren ¿Qué puedo decir? Nosotros esperamos Con todo ese cariño La voluntad de mi cuñado Y lo hemos esperado Así de esta forma Es la costumbre, ¿no? En Pune En todo el Perú Es así Pero lo estamos haciendo Este es el primer año Segundo año será un poquito más El tercer año será mucho más ¿Qué puedo decir más? Estamos muy alegres Muy alegres con esta Con esta La espera de mi cuñado Gracias a Primo No puedo hablar más Exactamente Bueno, pues de esta manera Lo estamos realizando Como se puede decir Una fiesta, ¿no? Muchas gracias Primo lindo Muchísimas gracias A ver Acá también tenemos A mi compadre A mi compadre Javier Chupa A ver, ¿qué tal? En septiembre Muchas gracias Muchas gracias Aquí vamos a mirar Antes era El alma se iba a Ujpacha Siempre pensábamos nosotros Ujpacha, Caipacha, Hanajpacha Y el cuarto era Ujpacha Ahí viven las almas Ahí se ha ido, decía Y ese tiempo Se enterraban con todas sus cosas Y por eso los españoles Cuando han venido Han escarbado Han encontrado del oro Plata Todas sus cosas Pero hoy estamos recordando Que el alma Pareciera que el señor Galindo Va a disfrutar toda esta situación Todo Pero, ¿cómo va a disfrutar? En el sabor Como dice Nos envía Mira, tan alegre Él no está triste Mira ahorita Está también compartiendo Este pensamiento En lo que es idea Es como el viento El viento a veces viene Con un sonido Igualito el alma llega Hoy día llega Y esperamos con todos nosotros Y a veces otros No hacen estas cosas Y regresa triste Como nosotros No encuentra nada Y cuando hay algo Feliz Se regresa mañana ¿No? Todo el despacho Esta situación Es muy antigua Mucho Incluso antes Sin usted Lo enterraban así Sentadito Pero hoy en día Pues Ahí estamos Ahí mira Él tenía siempre Ese carácter Mira ¿Cómo se imaginan? Ahí está un general Parece todo Elegante Galindo era de eso ¿No? Elegante Un hombre fuerte Que demostraba Su personalidad Entonces En esos 20 Mira Sigue aquí Indirectamente Nadie le ha hecho nada Pero Ahí está presente Eso sería todo Los santos Primero todo Esta situación Es a nivel mundial No solamente Perú Nada Y recordamos Hoy estamos reunidos Por todo Y usted también Tan alegre Feliz Muchísimas gracias A usted también Gracias Esta amistad De bondad Gracias Bueno pues acá tenemos A mi hijo A Donicio Validio A Donicio Validio A Donicio Validio Sí Primero que nada Agradecer A mis tíos A mis primos A la familia A los compadres A todas aquellas personas Que están presentes En memoria De mi señor padre Donicio Validio Creo que es un momento Muy Se puede decir triste A mi persona Porque mi señor padre Hoy en día No me acompaña Y tampoco Pueda compartir Los momentos Que hoy yo vivo Pero también Al mismo tiempo A agradecer A todas las personas Que se hacen acá ¿Por qué? Porque eso Conmemora Prácticamente El cariño Que tienen Hacia mi señor padre Dionicio Validio Torpo Creemos que mi señor padre Ha creado buenas amistades Buenos compadres Y hoy en día Se refleja esto En este momento Solo pedirle Al señor Todopoderoso Que desde ahí arriba Mi señor padre Nos pueda bendecir A cada uno Que estamos presentes acá Y es un momento Muy especial Para nosotros Creo que es un momento De todos santos Donde mi señor padre Acaba de bajar De los cielos De lado De nuestro creador Está acompañándonos acá Y creemos Que Ha bendecido A todos Sus compadres Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias A todos A todos A todos A todos Saluda Roger Panca Roger Panca Me gusta Bueno pues De esta manera Lo estamos celebrando La despedida De mi primo Pues El hijo Al lindo Ella es mi prima Legítima Dándonos Cuantas palabras Hermanito Estoy muy agradecida Ahorita Hay veces La vida Es muy triste Pero hay veces Los recuerdos Hay No sé Por qué Mi esposo Me dejó Que se me gana Pero lamentablemente Así será La vida El destino Acá estoy con mis contables Con mis trabajos Con mis extremos Acompañando a mi esposo Estoy muy agradecido No hay más palabras Pero duele Porque ella ha ido Mi esposo Duele Mi esposo No se ha ido Con el COVID Mejor para qué hablar Ahorita hay que estar Con su Su familia Sus hermanos Sabrán Porque estoy triste No tengo más palabras Esa es mi prima Es muy bonito No os disfrutamos No te preocupes Estoy muy agradecido Con mi familia Con mis compadres Los tiempos Que he vivido Con mi esposo Era Muy bueno Es una madería Primito Saluda A la cámara Roger Panger Primo Roger Bueno pues De esta manera Lo estamos despidiendo O estamos recordando A mi primo En un año Muchas gracias A lo instante Estamos en Velerio Mierno Donicio Valento Alma bendita Gracias Gracias Yo ve Yo ve la verdad Yo soy Abelito Lucho Cable Es Mierno Mejor dicho No soy Abelito Disculpa Estoy Un poquito Pincianto Bueno pues Es así como están Viendo Estas son las Despedidas De un año Es el costumbre Tradición En esta hermosa Tierra Niña Mierno Ay 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 Guay Ma' toda la Mierno Ay 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 Guay Mi Ba' toda la Mierno Son tanto Son tanto Al señor Antonio Antonio Dono Cabrera, con cariño, esperas. El día que yo me vaya, no quiero ser yo. El día que yo me vaya, no quiero ser yo. Y nada después digas que no te querís. Cuidado los poétis, que no te querís. Ay, ya, 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 que no te querís. Ay, ya, 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 que no te querís. A nombre de Hugo, Adalín, Fredy, Fernando, la agrupación Bucara Hasta siempre, pañazo Ahora que estoy lejos, estoy de su lado Ahora que estoy lejos, estoy de su lado Tengo que recordar a cada isla Tengo que recordar a cada isla Ay, 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 a cada isla 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 ¡Grabando en Discos Amaru Internacional! ¡Juriaca Perú para todo el mundo! ¡Para ti, mi Bolivia! ¡Para ti, mi Bolivia querida! ¡Corazón de América! ¡Aquí te canta tu hija agradecida! Al salir de la decaja, de nadie, de nadie me he despedido De nadie, de nadie me he despedido Al salir de la decaja, de nadie, de nadie me he despedido De nadie, de nadie me he despedido Solamente de mi negro, llorando, llorando me he despedido Llorando, llorando, llorando me he despedido Solamente de mi negro, llorando, llorando me he despedido Llorando, llorando me he despedido ¡Gilberto Serrano! ¡Y la señora Juana Mamani, con cariño! ¡Orgullo! ¡De ser boliviana, de ser Paseña! ¡Llevamos en la sangre rojo, amarilla y verde! ¡Para mi gente linda! ¡En Llorida y a Zambos! ¡Chili Maya! ¡Ahí está, señor Paul Furicoria! ¡Llegó a ser! Chiquito de la decaja, vámonos, vámonos a tu casita Vámonos, vámonos a tu casita Chiquito de la decaja, vámonos, vámonos a tu casita Vámonos, vámonos a tu casita Si sus padres no me aceptan Diremos, diremos, nos casaremos Diremos, diremos, nos casaremos Si tus padres no me aceptan Diremos, diremos, nos casaremos Diremos, diremos, nos casaremos ¡Saludos muy especiales a las comparativas finales!